El video, entonces, pues, no sé. Y las cosas como, presentar a mi hermano, el próximo video, me voy a presentar. Tengo más suscriptores, espero que lleguen los 1000 likes, sí, y también, de retos, y, mis amigos, en Colombia, y es, bueno, pero, es un mes, de, mmm, bueno, voy a un equipo, me hago en eso, y, entonces, un equipo de, entonces, un día, yo, me mueré las medias, me enferme, y, pues, yo estoy bien, créeme, la regla, pues, espero que, los vemos, hasta nunca. ¡Gracias!